¡Buenos días, mis amores! ¿Cómo están? Les cuento que hoy me levanté y dije que ni como bebé, ¿sabes qué sería bueno? Que volteemos el cuarto para que el corral de la bebé quede como lejos de las ventanas Porque anoche escuché como un ruido en las ventanas y no me gustó Oigan, este hombre en esto, en esto, en esto Alcancé yo el baño y ya había volteado todo Tengo una cama grandísima, súper pesada, pero él es... ¿Cómo se llama? Mi tour Buenos días, ahora sí Empezamos el día con cambios, cambios un poco de Feng Shui a la Emilia Porque la verdad no me interesa el Feng Shui, solamente interesa que ella esté bien Entonces prefiero dejarla como por el lado de la pared, ya les muestro Y nada, seguimos en nuestros últimos días con Emilia en la pancita Ella enorme como siempre Y nada, vamos a ir a la piscina, vamos a hacer unos ejercicios que estoy haciendo También como para ayudarla a ella a acomodarse Son formas naturales de inducir el parto Técnicamente, o sea, no es como una literal inducción Tipo la que le hace a uno en los hospitales Que empiezan como una cadena de intervenciones Sino como cositas chiquitas que puedes hacer como para medio colaborar Entonces, vamos y les voy mostrando Mientras que he cambiado todo esto, literal como que me voy a gastar a tomar mi té El té de hoja de frambuesa que estoy tomando Me voy a tomar ahora dos al día Y, bueno, ya les iré mostrando que otras cositas hacemos Así que, acompáñennos Nos bañamos porque íbamos a salir Pero el clima está a Delhi Así que dijimos como Aprovechemos el sol de ahorita Y vamos a la piscina A hacer mis ejercicios Ya les mostraré Pero mientras voy a hacer algo que teníamos que hacer hace rato Algo que Kenny quiere hacer Como desde que empezamos a comprar ropa para Emilia Él está que la lava desde el día uno Y por fin ya lo vamos a hacer Vamos a tener listo lo que necesita la gordita los primeros meses Esto se llama como Lo que llaman aquí en inglés, por lo menos, nesting No sé cómo se llame en español Como esa necesidad de tener todo listo para la llegada del bebé Dicen que también es parte de lo que te sirve para prepararte para el parto Como que una vez tu cerebro dice como Ok, ya todo está listo Check, 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 check Ya solito empieza trabajo de parto Entonces vamos a hacer eso Acompáñennos, por favor Este privilegio es una muñequería total Aquí un pequeño preview Sneak peek del closet de Emilia Y lo que vamos a lavar es todo lo que tiene de recién nacida Que son un par de cositas La verdad no le compramos mucho, mucho, mucho Y lo que tiene hasta los tres meses Entonces vamos a empezar lavando solamente esto Ya después Con el tiempito pues Que vaya creciendo Entramos a todo lo de Tres a seis meses Que de eso sí tiene un montón Pero pues ya son, o sea, outfits y cosas así como para cuando esté más grande Entonces por el momento nos concentraremos en esto Y obviamente les voy a mostrar rápido porque es demasiado adorable ver todo esto de este tamaño Esto es lo que tiene de newborn Bueno, algunas cosas ya se las había mostrado en los otros vlogs Y si no hace esta semana Alcanza a usar esta en el primer día de la madre Que me celebren en la vida Y si no, baila Nos toca cambiarlo y ponerlo para el día del padre Porque ahí se alcanzaría Segurísimo Y esto también ya habían visto algunas cositas Que son las que son de talla cero a tres meses Que ya es muy grande Miren esto, ya es enorme Y la niña está casi que llenando la lavadora Vamos a utilizar un jabón especial ¿Tienes el jabón, baby? ¿Cómo te lo metes? ¿Ya lo metes? Sí Déjame Es este El que vamos a utilizar Para ella Especial El newborn Y ya después Ah, no mentiras Estamos a utilizarlo mucho tiempo Porque compramos un montón Y nos súper recomendaron estas bolsitas Para guardar todo lo chiquito Entonces digamos Tenemos una para las medias Una para los gorritos Una para las toallitas chiquitas Y eso Y en el segundo load También vamos a poner sus outfits Estos son sus primeros outfits Porque son los más chiquiticos que tiene Y llegamos a la piscina Aquí estoy haciendo mis ejercicios Así que Kenny Trata de sacarme tiempito Dentro de las cosas que tenga que hacer de su día Para venir conmigo Y ayudarme Se supone que uno tiene que hacer muchos como squats Pero un squat Fuera de la piscina Se siente bastante Y cuando uno está en este nivel De embarazo Lo siente mil veces más Perdón, está pasando un super avión militar Entonces Se siente horrible Y prefiero hacerlos en la piscina Aparte es mucho mejor para mis rodillitas Ahí ya saben De tratarlas con cuidado Ya estamos llegando a los 30 años Entonces sí Vamos a hacer los ejercicios Aquí en la piscina Y Nada Les cuento cómo nos va Apenas terminemos El clima está espectacular De verdad Cada vez se pone mejor Amo 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 Este calorcito Que nos está haciendo Para la llegada de Emilia Y ahí está Papá Papá Pachote Que amo con todo mi corazón Me hace caso a toro Y nos cuida mucho Y bueno bebés Ya terminamos Hicimos varias piscinas O sea Andamos de un lado a otro Cinco veces Hicimos Hice como squats Como la bajadita Pero en el agua Y ya Ya terminamos Le pregunto a Kenny Como ¿Listo bebé? Y me dice I don't know Are you in labor yet? O sea Como Ya estás lista Ya estás a punto de parir Y yo no Intentamos mañana otra vez Así que bueno Vamos a hacer unas vuelticas Todavía está temprano Entonces Yo creo que alcanzamos Acompáñennos Otra cosa que recomiendan Un montón Es comer piña Yo la verdad Amo la piña Y en este momento La como Solo porque me encanta Pero yo comiéndola Los nueve meses Del embarazo Entonces No siento que esto sirva Para inducir el parto Pero Es deliciosa Y bueno Ya Ahora sí Saliendo A hacer las vuelticas Que les había dicho Que tenemos para hoy Vamos a hacer mercaditos Chiquitos Nosotros Es que somos dos personas En verdad Quiero que ya tengamos Como full house Como para que en verdad Valga la pena Hacer mercados grandes Y no No nos toque así Como de a poquitos Para que las cosas No se dañen Entonces Vamos a ir a hacer Un mercadinchis Y Y Pues sí O sea No crean que Uno se le va todo el día Haciendo Métodos De Inducir el embarazo De forma natural Que encuentra por internet No Hay que variarlo Un poquito aquí Un poquito allá Sin haberles mostrado Creo que no les mostré Ya me tomé mi té Ya me comí los dátiles De hoy Ya ¿Qué más? No O sea Todo lo que les mostré Desde el vlog anterior Lo estoy haciendo Todos los días Lo que pasa es que Pues si ya se los mostré No se los estoy como Mostrando en cada video Es para mostrarles Las cositas nuevas Ahorita que pueda Y allá Como un andel Les muestro Una forma de Curve walking Que no sé cómo se llama Como caminar en curva Que recomiendan Muchísimo acá Y he visto En todas las páginas De Dulas Y mi web Que sigo Que es otra forma Como que también Sirve Esto todo se trata Sobre el movimiento Pélvico Entonces pues Sí mis amores Ya les muestro Para dónde vamos Y qué compramos Aquí está mi bebé Viendo lo que se siente Tener Una pequeña Watermelon Pesada En la panchita Sí mi amor Eso es lo que sucede Quiero que vean Mi nivel De melena O sea Es que es una cosa Exagerada Miren esto Yo sí Peinazo Pero está lindo Peinadito Se ve lindo Aquí solamente Lo deje secar Lo que me gusta Hacer mercado En Sam's Es que literalmente Se me va una hora Y es una hora Caminando Y ahí viene El amor de mi vida Con todo lo listo Aquí las cositas Que compramos Como les dije Literal venimos Como por muy poquitas cosas Pero es suficiente Y retomando Caminar También es algo Que recomiendan mucho Te dicen Camine 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 Lo que pasa Es que Una cosa es caminar O sea Yo caminaba Una a dos horas Hasta hace como un mes Ahorita Oigan Es duro Caminar Con este nivel De barriga Que les acabo De mostrar En ese espejo Es Uff Pucha Se siente uno Cargando Un elefante Bebes Ya vamos para la casa Oigan Estoy con un hambre Es Que ustedes no se imaginan Así que me como Un brazo De Kenny Aquí mientras maneja No comimos en Sam's No comimos en Sam's No comimos pizza No comimos hot dogs No comimos pretzel Nada de lo que venden en Sam's Porque estamos juiciosos Ok Yo les había contado Me subí 4 kilos ¿Verdad? De hecho me subí menos Porque hace como Dos semanas Una semana La semana pasada Que no le subí tantos vlogs Fue porque Me maluqué horrible Con una pizza Que me comí en la casa De una amiga Y me dio Vómito O sea De todo Vómito Diarrea Fue horrible Fue una noche horrible Y fue Food poisoning Que es intoxicación Con la comida Entonces como que Después de eso Dijimos como No ya O sea No quiero volver a vivir esto Antes de que La bebé Ya esté por fuera Entonces Nos estamos cuidando Estamos juiciosos Con lo que comemos Sobre todo Ahorita que tengo Como el estómago Yo creo que tan sensible Porque en verdad Fue una pizza Súper normal O sea De todos los días Mucha gente comió Y solamente me enfermé yo Entonces Por eso Nos estamos cuidando Así que Compramos pollito Y vamos a comer pollito Sé que no les grabé Mi almuerzo No entiendo por qué Porque lo hice yo Hice salmón En jugo de naranja Con ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama garlic En español? ¿Ajo? Con ¡Muy bien! Te amo Ajo Pimienta Bueno Como una salsita rica Y también hicimos Una ensaladita O sea Los más Fit En el control De ayer Del último bloque Le subí De hecho Me bajé de peso Desde la última vez O sea En 15 días No subí Sino me bajé O sea Por eso les digo Que es menos de 4 kilos Creo que pasé Como de 9 libras De haberme subido Desde el inicio del embarazo A 7 libras O sea Grave O sea Si me imaginan Como que estuve en verdad enferma Y como he estado juiciosa Pues me imagino que también Eso ayuda también a bajar No sé la verdad Una vez me saquen la niña Les digo Una vez esté ella por fuera Les digo Al fin que pasó Comparando el peso De cuando empezó A después De que salga Todo Comimos Y quedamos Demasiado llenitos Así que salimos A caminar Y estoy haciendo El curvewalking Del que les hablé Que es como Caminar en un andén Y como que Subes una pierna Y Ya les muestro No sé explicarlo Bueno Les muestro Es más o menos esto A mí me gusta ir De la manito Que ni Porque si uno se cae Como que no le veo la gracia Entonces Subes Bajas Subes Bajas Subes Bajas Y caminas así Y es un movimiento Que sirve Para La Pelvis Ok Quiero que vean A esta señorita Hay veces que se corre Todo a un lado Y como pueden ver O sea Que ni está tocando acá Y acá literal No hay nada Todo ya está acá Es una locura Ahorita se notaba muchísimo Pero le estaba mostrando A Kenny Bueno Básicamente la ven acá Todo está de este lado Y bueno Otra cosa Que obviamente Muchos saben Es Lo que llevo haciendo Hace ya un ratico Es En esta bolita Uno se sienta Ay Ni siquiera sé Como grabarles esto Y La idea es como hacer ejercicios De subir Y bajar Y subir Y bajar La idea es subir Y bajar Mientras uno está ahí sentado Y pues bueno También se pueden hacer Ochos Entonces como que mueves Tu colita De un lado para el otro De forma Horizontal O sea No como Cuando uno se Perdía En cualquier juego Y tenía que hacer el ocho Con la cola Sino Sino Acostados O sentados Sobre la bolita Básicamente es eso Eso lo vengo haciendo Todas las noches En vez de hacerme En el sofá Todo el tiempo Hago una parte del tiempo De lo que vemos Televisión En la bola De yoga Y ya Básicamente es eso Aquí estamos recogiendo El desorden De la Laundry De Emilia Y eso ha sido Todo por hoy Los amo Muchísimo Y nos vemos En el próximo vlog Chao